Tras el paso de la tormenta tropical Hillary, las lluvias fueron intensas en gran parte de la región Costa Chica, de acuerdo con los reportes de Protección Civil Municipal en los municipios de San Marcos, Florenzo Villarreal, Tecuanapa, Ayutla de los Libres, Copala, entre otros. El saldo fue de árboles caídos, desgajamientos de cerros y encharcamientos en la carretera federal Acapulco-Pinotepa. Por las fuentes lluvias y fuertes rachas de viento, se atendieron seis servicios de árboles caídos en el tramo carretero a las mesas, se atendieron dos servicios de árboles, en la cabecera municipal se atendieron tres servicios de árboles caídos también que se le dio cumplimiento y sobre el tramo carretero de San Marcos, Piedra Parada, también igual se atendió un servicio de árbol caído. Asimismo, en el puente de la estancia se liberó lo que es el encauzamiento o el alcantarillado que tiene el puente. Por tanto, autoridades indicaron que no hay reportes de daños materiales ni personas lesionadas en la que piden estar atentos y tomar mucha precaución en esta temporada de lluvias y huracanes, principalmente en carretera y para los que viven cerca de causas pluviales. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.